Hola hermanos de Arbol de Vida, aquí estoy en Cesarea y acabamos de escuchar aquí con un grupo un mensaje muy poderoso y me hizo pensar en el significado de lo que pasó aquí con el apóstol Pablo porque aquí en este lugar tuvo que defender sus creencias, tuvo que decidir seguir a Cristo aunque le iba a costar la vida y pues fuimos retados al escuchar al que predicaba aquí en el poliseo acerca de qué pasaría si nosotros estuviéramos delante de un tribunal donde tenían el poder para matarnos o dejarnos vivir, que diríamos cómo sería nuestro testimonio, qué diríamos enfrente de gobernadores y reyes porque así debemos creer, defender la verdad aunque sean entre los más poderosos, los más inteligentes, los más prepotentes del mundo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida y eso es lo que hizo el apóstol Pablo aquí en este lugar, defendió su fe y exaltó el nombre de Cristo. Entonces saludos otra vez desde Cesarea.